Que me dice que me quiere, que vivir sin mí no puede Que lo agobian los momentos en que no estoy junto a él Que siempre me había esperado, que era quien había soñado La que su mamá quería pa' que fuera su mujer Que mis ojos son estrellas, que mi risa es la más bella Que todos mis atributos son perfectos para él Que si fuera un retratista, que si fuera un buen artista Ella sería su Mona Lisa y hasta un tango de Gardea Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí Siempre es tu pepero, no hice caso Que ni se te ocurra aparecer por aquí, aparecer por aquí Con tus enredos y cuentos baratos Quiero que tú sepas que yo no soy para ti, que yo no soy para ti Siempre es tu pepero, no hice caso Porque ni se me ocurra estar de nuevo, junto a ti estar de nuevo Junto a ti mi corazón no aguanta más fracaso Que me rome, que la luna, que yo soy como ninguna Que parezca una doncella, no sabes que hay que proteger Que sus vicios ha dejado, que su sueldo le ha aumentado Que me promete la vida, que yo siempre merece al fin Salud, lo trajo yo Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí Siempre es tu pepero, no hice caso Que ni se te ocurra aparecer por aquí, aparecer por aquí Con tus enredos y cuentos baratos Quiero que tú sepas que yo no soy para ti, que yo no soy para ti Siempre es tu pepero, no hice caso Que ni se me ocurra estar de nuevo, junto a ti Estar de nuevo, junto a ti Mi corazón no aguanta más allá Tú y yo, que tanto me decían, que no me convenías, que eras mi destrucción Y siempre yo, tratando de dejarte, tu día ya llegó Tu día ya llegó Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí Siempre es tu pepero, no hice caso Que ni se te ocurra aparecer por aquí, aparecer por aquí Con tus enredos y cuentos baratos Quiero que tú sepas que yo no soy para ti, que yo no soy para ti Siempre es tu pepero, no hice caso Que ni se me ocurra estar de nuevo, junto a ti Estar de nuevo, junto a ti Mi corazón no aguanta más fracasos ¡Gracias! ¡Gracias!